Isabel vuelve al punto de inicio de esta ruta para conocer el relato íntimo de alguien que se ha ganado un espacio en el arte chileno a punta de esfuerzo, sangre y sudor. Hablamos de Claudia Rodríguez, de Claudia la Loca, la poetisa, la activista y la dramaturga. Una mujer que a través de su escritura es capaz de darle voz a un grupo normalmente excluido de la sociedad, travestis, putas y trans. Muchas gracias por ser parte de este programa, muchas gracias por estar acá. Después de un día, me imagino, largo, de semanas intensas, estamos viviendo hoy en una sociedad que está agitada por temas que tienen que ver con mujeres, que tienen que ver con ideologías, que tienen que ver con pulsiones propias de las personas por defender unas ideas u otras. Y yo personalmente sé que tú estás metida a full, 100% en eso, entonces te agradezco mucho que estés acá. Gracias a ti por la invitación y al equipo. Me gustaría que partiéramos hablando sobre el arte desde las mujeres como un ejercicio de resistencia, como un ejercicio de resistencia política que tiene que ver con los cuerpos, que tiene que ver con el deseo y que tenga que ver de alguna manera con la forma en que nosotros habitamos la ciudad. En mi caso, el arte, la escritura, la performance, el teatro, fue como el descubrir una posibilidad de tener un discurso propio. Ocurría que la organización, y tú lo debes saber, hay una estructura que es vertical, siempre ocupada por los hombres, aunque sean homosexuales, y las lesbianas, y las personas trans, estábamos como al final de la estructura, claro. Pero entonces uno empieza a preguntarse dónde estoy yo, quiero hablar, no quiero estar solamente para la foto, no quiero estar para que se dé la imagen de amplitud, de extensión, de diversidad, y por lo tanto entonces ahí estaba como, ¿cómo lo hago? Y una de las formas que yo descubrí fue, en el feminismo, hablar de la biografía. Y de alguna manera entonces, en mi caso, yo percibí entonces que era posible decir algo que era innegable, y claro, propio, y que no habrían otros que lo pudieran decir como yo. A partir de lo que decía Pedro Lemebel, ser una loca pobre, una colita pobre, ¿cachai? Y en mi caso, una colita que intervino su cuerpo, desde la pobreza, con una silicona pobre, ¿cachai? Esa silicona en el cuerpo no podría ser interpretada por un hombre gay, ¿ya? Por lo tanto entonces, ese volverme a mi biografía, a la biografía de mi cuerpo, de mi pobreza, de mi historia, me da la posibilidad de, para no competir con la voz de un activista gay, hacer poesía trans o poesía travesti, o un monólogo, o una obra de teatro. Y en la actividad cultural, por ejemplo, una lanza lo idea y el que quiere la agarra, al que le llega la aprovecha, ¿cachai? Entonces es bastante democrática, es bastante participativa, es bastante horizontal. Yo soy una travesti de 50 años, comencé a hacer activismo hace más de 20 años. Bueno, yo cuando comencé a hacer activismo, ni siquiera la palabra travesti era un concepto del activismo, ¿ya? Solamente al vincularme con otras travestis de otros países, vimos la posibilidad entre nosotras de hablar de un activismo travesti, que luego se convirtió en un activismo trans porque había mucha presión por limpiar, por higienizar. Travesti era muy delincuente, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el neoliberalismo absorbió el concepto trans, que ahora no tiene ni clase. Pero resulta que ahora los conceptos transgénero, transexuales, concepto trans, se democratizó. Entonces, en cualquier momento, en cualquier lugar podía encontrar una persona trans. Antes ni siquiera salíamos de día. Ya solamente entre nosotras había un orden, ya, una advertencia de que únicamente podríamos salir de noche. Quería preguntarte por dos cosas. Una, tiene que ver con el habitar en la ciudad. Porque, en general, esta experiencia que tú me estás relatando, es una experiencia bien santiaguina. Esa es tu experiencia santiaguina, o esta es una experiencia que tú crees que más o menos puede ser la de ciudades más o menos grandes en distintos lugares del país. Yo siento que es una experiencia, claro, citadina, pero desde... Desde la sobrevivencia, ¿echa ahí? O sea, pobre. Es una mirada de una... en una ciudad, de estar viviendo en una ciudad, pero desde el lugar de la pobreza. ¿Y eso se recoge en la literatura? Esta voz, porque la recoge la película de una mujer fantástica, desde donde tú lo estás planteando. ¿Tú consideras que alguien lo recoja en texto o esto es cultura hablada, es performance, es calle? Yo creo que se podría estar dando. Siempre estoy escuchando de compañeras que están escribiendo, atreviéndose a escribir, a autoeditarse, a publicarse, a fotocopiarse, a hacer fanzine. Pero falta tiempo para leer a mis compañeras. Yo creo que es algo emergente. Yo creo que es más fácil encontrarlos a lo mejor en los documentales o películas experimentales como Naomi Campbell. Es más fácil. Yo creo que... O sea, yo hablo de que somos tan pobres que somos analfabetas. ¿Cachai? Por lo tanto, entonces, una persona analfabeta tiene dificultades para escribir. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, poca literatura creada por nosotras. Podría haber una literatura creada de personas heterosexuales o homosexuales que hablen de la otra bestia, pero no sé si llegarán a profundizar tanto. Yo no conozco. Y yo lucho. Yo he luchado porque seamos nosotras que escribamos de nosotras.